La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días San Juan 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 Estoy cantando Estrella es mi mancha De ciduras plantas La tierra es mi mancha Es un unicornio perfecto La tierra es mi mancha Es un unicornio perfecto La tierra es mi mancha Es un unicornio perfecto La tierra es mi mancha La tierra es mi mancha En 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 la tierra es mi mancha Abrazándonos, 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 oh Dios. Puedes decir tu salveza, puedes decir tu salveza. Puedes decir tu salveza, puedes decir tu salveza. Por eso te llego ante el mundo, Dios. Puedes decir tu salveza, puedes decir tu salveza. 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 Sabemos que tú eres grande, sabemos que tú eres Señor En tu alma, en tu alma, en tu amor, en tu alma, en tu alma Como hoy, en tu Dios, en tu alma, en tu amor En tu alma, 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 en tu alma Como hoy, en tu alma, en tu alma, en tu alma, en tu alma, en tu alma Ahora se muer, al dios de Cristo, al dios de Señor, al dios de Señor, al dios de Señor. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.